Pero ahora necesito piedra. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan pasos? Ok, aquí hay partículas raras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Tal vez aún no me ha visto y por eso no me ataca. ¡Bien, perfecto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Viene atrás de mí, viene atrás de mí! Tenemos que sobrevivir. Hay biomas nuevos. No sé qué tantas cosas hay. Pero allá lo que veo es que hay como unas costillas gigantes. Entonces tenemos que explorar un poco. Y bueno, agarrar madera, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer. Antes de seguir con el video, recuerda que esto fue grabado en directo por mi canal de Kik. Así que te dejo el link en la descripción por si te quieres pasar un rato. Y justamente ahorita estoy en directo. Ahora sí, sigue con el video. Tenemos que empezar con nuestras herramientas básicas, ¿no? Lo de siempre. Y aquí tengo un cassette de instrucciones para estar a salvo. Entonces, eso no sé para qué nos va a servir. Supongo que tengo que encontrar alguna grabadora. La cual, pues, me dé las instrucciones de cómo sobrevivir, ¿no? Pero ahora necesito piedra. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan pasos? Uh, ¿vieron? Había pasos ahí y se tiró algo al agua. Oh, me dio escalofríos. No puede ser. Ok, me dio un poco de miedo eso. Y también hay ores nuevos. No sé qué sea eso, pero necesito agarrar un poco de piedra. Pero piedra que sea fácil de agarrar. Vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacernos un pico, un hacha y una espada. Con esto creo que me puedo defender un poquito. Y quiero ir... Ah, miren. Ok, allá tenemos una villa. Rápido, vamos hacia allá. Creo que ahí podemos estar un poco más a salvo. Este pico ya no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar por ahí. Y hay que avanzar rápido porque se va a hacer de noche. Y no sé si en la noche está más peligroso. Y por aquí deben de estar las costillas. Si no me... ¿Qué es eso? Ok, ¿hay mobs nuevos? Ok, ok. No, viene otro, viene otro. Está muerto. Este suelta fuego cuando lo mato. Bien, aquí tenemos una vaca. Vamos a acabar con ella. Bien, para mí. Y miren, aquí están las costillas. Pero no sé para qué sirven. Así que las vamos a dejar por ahí. Y voy a agarrar un poco más de madera. Ok, aquí hay algo raro. Eso me da bombil. Ok, me lo voy a llevar. Porque así puedo hacer crecer, pues, comida. Árboles. Voy a hacerme un barco. Y vamos directamente hacia la villa. Ok, por suerte ahorita no se ha manifestado nada. No hay señales de Herobrine. Bien, vamos a ver qué hay aquí. Una interesante. Y acá tenemos un aldeano. Me podría llevar a estas librerías. Bueno, acá arriba hay más cosas. Bueno, somos buenas, buenas. Vamos a llevarnos este horno. Me sirve para cocinar la comida rápido. Y acá tenemos al golem. También me va a servir para tener un poco de hierro. Así que le pegamos. Y vamos a subir tres bloques. Listo, tenemos un poco de hierro. Y este me voy a hacer... Ok, me voy a hacer un escudo. Y me voy a hacer un pico. Solamente para tener algo más. El escudo, por si me llega a venir a atacar algo. Puede estar un poco a salvo. Aquí tenemos comida. Nos llevamos todo. Porque es el momento de empezar a ir a las minas. A ver qué podemos encontrar. Bueno, al menos estar full hierro. Hasta que se haga de noche. Para poder sobrevivir. Por ahí hay más comida. Así que me la voy a llevar toda. Y creo que con esta es comida suficiente. Voy a tener un stack y 23 panes. Ok, sí. Esto me sirve. Buenos días, Omar. Hola, Kurdo. ¿Cómo andas? Bienvenido, amigo. Ok, miren. Allá tenemos un azuc... ¡Oh! ¡No! ¡Miren! ¿Qué? ¿Es un espantapájaros? Ok, no creo que debería ir a esa zona, ¿verdad? Creo que si voy para allá... Uy, es que no sé si ese monstruo es hostil. ¿O qué? Dios, ¿qué es eso? Ok, vamos a acercarnos. Si nos ataca... Corremos. Corremos hacia el agua y nos vamos en un barco. ¡No! Ok. Míralo, ahí está. Tal vez solamente sea como un espantapájaros. Ok, está encerrado. Ahí no me puede hacer nada. No me quiero acercar tanto porque no sé si... Mira, tiene cuerpo de Enderman. Así que no sé si se vaya a teletransportar. Hola, amigo. ¿Eres bueno o eres malo? La luna de sangre apareció. Ok. Vamos a meternos aquí. Espero que haya una cama. Ok, una manzana. Comida. ¡Hola! ¡Ah, no! Creo que es... Es buena onda, ¿no? Ah, sí es buena onda. Solamente es un espantapájaros. Ok, vamos a dormir porque se está haciendo de noche. Creí que era malo. Bien, perfecto. Capaz es como un golem. ¡Ah, es cierto! Puede ser como un golem. Y que solamente está cuidando aquí los cultivos. ¡Hola, amigo! Sí, mira. Tiene cara de que es buena onda. Ok, ya me había asustado. Creí que iba a ser malo. Pues yo creo que... Ok, eso es una H. H de Herobrine. Herobrine estará aquí cerca o no estará cerca. ¿Me lo puedo llevar esto? No me lo puedo llevar. Es como obsidiana. ¿Qué es eso? ¿Y eso de ahí qué es? Ok. ¡Ah, se desapareció! Ok, empiezan a pasar cosas extrañas. Hay monstruos bien raros. Tiene una espada. No sé qué tenía en la cabeza. Ok, yo creo que es momento de meterme a una mina. Traté de conseguir un poco de hierro para hacernos armadura. Y bueno, también voy a hacer algunas antorchas que me van a servir. Sí, tenía algo en la cabeza. No sé qué era, pero... Bueno, se desapareció lo bueno, que ya no nos hizo nada. Bien, a ver. Tenemos que seguir bajando por esta mina de aquí. Que la verdad está un poco extraña y no creo llegar a ningún lado. No, pero a ver. ¿Este ore qué es? ¿Qué hace? Ore de aluminio. Ok, no me sirve. O no sé para qué sirve. No, no puedo craftear nada con eso. Así que vámonos de esta mina que no sirve para nada. Y esto lo vamos a tirar por ahí. Vamos a iluminar por si acaso se nos llega a aparecer algo. Que no creo. Y vamos a buscar otra mina o tratar de encontrar hierro fácil. A lo mejor puedes hacer un casco de aluminio para alienígenas. Puede ser, pero ya lo tiré. ¿Esto para qué me sirvirá? Ok, aquí hay un zombie. Ok, es una mina muy fea. También es una mina fea. Ok, estas son las minas que me interesan. En las cuales puedo encontrar cosas. Pero me voy a hacer un horno para cocinar este poquito hierro que tengo. Y agarrar una cubeta con agua. La cubeta con agua yo creo que me va a ayudar mucho. Me sirve para no morir o no llegar a morir de caída. Ok, pero no sé si en las minas voy a encontrar cosas extrañas. Ok, directamente se me va a aparecer algo malo. Siento que va a salir Herobrine así de la nada. Yo también siento eso. Necesito hierro. Ok, se escucha medio tétrico estar aquí en una mina. Herobrine te va a jalar los pelos de la axila. Uy, no, no, no. Eso está muy feo, eh. ¡Eso duele mucho! Ok, hay algo allá. Ok. ¿Hay una telaraña gigante? ¿Qué es eso? Ok, estoy entrando a un lugar desconocido. ¿Me agarra? Ok, sí me agarra. Ok, ¿hay un huevo de araña? ¡Venga, turroña! ¡Oh! ¡Oh, oh! He muerto. Y no encuentro más hierro, eh. No encuentro nada de hierro. Ok, aquí hay cosas extrañas. Pero... Ok, ese huevo no lo vamos a destruir. No hay que destruir ese huevo. Vamos a agarrar más de esto para ver si... Pues me da algo interesante, ¿no? Lo voy a cocinar. A ver si es que me da... Para hacer armadura. Al menos tener armadura de aluminio. Sí. Yo creo que me puede servir. Ay. Vamos a dejar eso por ahí que se cocine. Mientras... Me asusté. Me asusté. Me asusté. Pero no pasa nada. Aquí agarramos aluminio. ¿Me puedo hacer qué? ¿Uno de estos? No me puedo hacer nada con aluminio. ¿Qué me puedo hacer con aluminio? Palitos. Una espátula. Ok, no me puedo hacer nada con aluminio. No, no hace nada el aluminio. No, no, no me sirve el aluminio. Ok, sigamos tratando de encontrar un poco de hierro. Que literalmente no estoy encontrando nada. Ok. ¿Y hierqui? ¿Qué significa eso? Para más tarde. Ok, no sé si... Omar, creo que vi caminar a alguien por el fondo. Capaz estoy mal. Ok. No digas eso tú, Pepper, por favor. Que me da miedo, eh. Me da escalofríos. Ok, aquí hay una mina más grande. Ok, ahí tenemos un poco de hierro. Nada más uno. Qué bendición. Uno de hierro no es una bendición. Es nada, literal. No agarro nada con uno de hierro. Ok, pero estamos bajando más. Tenemos que explorar. Tenemos que saber qué hay en las minas. ¿Qué me puede ayudar? Ok, aquí hierro, hierro, hierro. Perfecto. Agarramos esto. Tengo que estar preparado porque me puedo encontrar algún monstruo extraño que me mate de un golpe. O literalmente, me encuentro algo raro. Y ahora sí, nos acabamos. Ok, ahí hay algo raro. Ok, aquí hay partículas raras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Ves? Es una lluvia de bendiciones. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no. Tal vez aún no me ha visto y por eso no me ataca. Ok. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Voy a cocinar el poquito hierro que tengo y me voy a hacer una espada, ¿no? ¿Me hago una espada y le trato de pegar? ¿Qué es eso también? ¿Eso qué es? Está fumando. No sé qué está haciendo esa cosa de ahí. Mira, me voy a hacer una espada de hierro para pegar y me voy a hacer unas botas, que es lo que hay. Y vamos a tirar cosas que no vamos a ocupar. Por ejemplo, esto. Cuerda, me lo voy a quedar por si acaso. Y esto, Firelight, no sé para qué sirve. Y lo demás. Listo. No puedo dormir, Dios mío. Ok. Listo. Estamos preparados para ver qué hace esta cosa de aquí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok. ¿Ese era otro monstruo? Algo, algo demonio. Era un demonio, eso, que estaba ahí. ¿Ya se fue? Ok, no. Ahí está, míralo. Ok. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le pego? ¿Lo trato de matar? ¿Será un boss? Ok, se fue, se fue. Ok, ya no está, ya no está. ¡No, sí está, ahí está! Ok. Está atorado, está atorado. Vamos a agarrar ese poco de hierro que está acá. ¿No estás bien preparado? No, ya sé que no estoy bien preparado, pero... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Me han ido los ruidos que tiene, Dios míos. Míralo, míralo. Ok, ahí viene. Pero no me puede atacar aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Está subiendo, está subiendo! Ok, quiero matar a ese de ahí. Yo creo que es un zombie que está medio raro, ¿eh? Dios, escuché súper fuerte. ¿Le bajo o no le bajo? No, no, así, ¿no? Para que dé miedo. Usen audífonos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es intoxicado. Se me va a quitar. Tres segundos. Ok, respiren y no se acerquen a esas partículas. Míralo, aquí está. Ok, lo estoy matando, lo estoy matando. Ahí está, listo, lo maté. Me dio un poco de pan. Pero no, no, es que ese está raro. Ese que está ahí. ¡Oh! Ok, aquí está el otro, aquí está el otro. Está muy cerca. Yo creo que se lo puedo matar, ¿eh? ¡Chincas! Ok, me mataron. Me mató Wendingo. Ok, ese es un Wendingo. No, ya sabemos que no nos tenemos que acercar a ese jugador, a ese monstruo. Porque está demente, ¿eh? No manches. Sí, sí, no sé qué pasó. Pero bueno, voy a dormir. Y a ver si puedo recuperar mis cosas al día siguiente. Ok, que sea de día, está bien, ¿eh? Siento que, bueno, me da más confianza que sea de día a que sea de noche y que aparezcan cosas raras como eso. ¡Mira! Ok, eso sí es muy raro, muy raro. Aquí sí bajé, aquí sí bajé. Ahora la cuestión es, ¿por dónde? Bueno, voy a matar. Por acá, por acá, por acá. Ok, estoy tratando de conseguir mis cosas. Lo bueno es que dejé un camino de antorchas y creo que las puedo recuperar. Espero que no me salga ningún mob, porque si me sale un mob, GG, vuelvo a morir. Con cuidado. Ok, sí, sí, con cuidado, con mucho cuidado. Oh, no. De no tocar esos huevos de araña. Y estoy a punto de llegar a donde están mis cosas. Donde me mató el Wendingo. Ok. No hay que atacar al Wendingo, jamás. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ok, aquí está el Wendingo, aquí está el Wendingo. ¡Oh, oh! Aquí están mis cosas. Tengo que romper esta con la mano para no morir de caída. Y bajamos aquí y aquí. Ok, tenemos todas nuestras cosas. Ok, vamos a comer. You are not alone. O sea, que no estoy solo. Ya sé que no estoy solo. Eso fue una manifestación de Herobrine. Yo creo que está cerca. Ok, tenemos que salir de esta mina porque el Wendingo no me va a dejar conseguir. Pues cosas. Cuando esté preparado para matar al Wendingo, vendré por ti, ¿eh? Tomaré mi venganza, pero mientras, ni de chiste. Me mató de un golpe. A ver, si ese es uno de los monstruos poderosos, no me imagino cómo están los demás. Ok, aquí está otra vez este. O está aquí el de las abejas, el de las abejas. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo puedo matar? Y a ver si es que lo puedo matar. Vamos a agarrar este hierro. Listo, lo maté. Perfecto. Ok, hay monstruos que son medio fuertes y hay otros que no. Literal. No, no tengo nada para matarlos de lejos. Es cierto, eso es lo que podría necesitar para matar gente de lejos y que no se acerque. Sí, es cierto, el Wendingo lo tengo que matar de lejos. Ah, de hecho, vi lava. Entonces podría dejarle caer lava y que se queme. Esa sería una opción para matar a ese Wendingo. Pero, no, no me quiero arriesgar otra vez. Necesito conseguir otra vez más hierro y hacer armadura de perdido. Tener armadura, estar un poco más protegido. Ok, hay que iluminar toda la zona. Agarrar más hierro. Miren, voy a conseguir el hierro posible para tener buena armadura. Y después me voy a salir de esta mina a explorar el mundo. Porque no sabemos qué tantas cosas podemos encontrar. Creo que acabo de escuchar pasos. You're not alone. Ok, ¿está Herobrine cerca? No sé si vi algo brilloso ahí. Ok, me dan escalofríos. Se me pone la piel chinita. Literal, eh. No estoy jugando. Esto, la verdad, me da escalofríos de cómo, no sé si es Herobrine o qué sea que está cerca de mí. Ok, ¿cuánto hierro tengo? Tengo 29. ¡Oh, diamantes! Ok, tenemos... ¡No es cierto! ¡No eran diamantes! Ok, hay que matarlos, hay que matarlos. La verdad que no sé si son diamantes o qué me va a dar. ¿Y esto? Ok, son más mobs. Supongo que son fragmentos de diamante. ¿Y con estos podría hacer algo? Ok, me trolearon. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, era un lobo. Ok, vamos a cocinar aquí nuestro hierro para tener full hierro y ya no tener ninguna situación difícil. Bueno, espero, ¿no? Ok, es una... una ravine que no tiene nada interesante. Solamente hierro, pero creo que con el hierro que tengo es suficiente para sobrevivir. Así que vamos a esperar a que se cocine y salimos de aquí. Ok, escuché algo por acá. Look behind you. No, no quiero ver. Decía que mirar atrás de mí no hay nada. No había nada. Era fake. Así que agarramos nuestro hierro. Creo que Herobrine está tratando de trollearnos. Así que vamos a hacernos armadura. Ahí está, armadura. ¡No es cierto, no es cierto! You feel like something... Se siente como si alguien nos estuviera siguiendo. Y sí, ¿eh? Se siente... Ok. Tengo que salir de esas minas ya. Tengo que salir de esas minas ya. Rápido, 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 rápido. Ok, vamos a hacernos un pantalón. Y un casco. Y agarramos... Bueno, hay que hacernos otro pico. Y vamos a llevarnos nuestras cosas. Y ya, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Voy a mirar hacia arriba. Estaré en un bloque uno por uno. Y ya está. Ok, aquí ya me siento más a salvo. Entonces aquí... Ok. No cantes, victorio mar, hasta que salgas de la mina. Ok, tapamos ahí. Mucho cuidado. Y salimos de la mina a explorar un poco. Ok, sigamos subiendo por aquí. No sé cuánto tiempo falta... Bueno, no sé cuántos bloques faltan para salir a la superficie. Tampoco sé si es de día o de noche. Y esto puede estar potente, ¿eh? Mucho cuidado. Ok, volvimos a salir a otra mina. Ok, por aquí es donde... Por aquí es donde llegamos. ¡Bien, perfecto! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, ya no quiero estar aquí. Ya me quiero ir de aquí. Vamos a la casa del espantapájaros. Dormimos. Y aquí, aquí se acaba, aquí se acaba. Ya no, ya no quiero jugar, ya no quiero jugar. Me dio miedo. Si me asusté... ¡No, ahí viene otra vez! ¡Viene atrás de mí, viene atrás de mí! ¡Coromar, coromar, coromar! ¡No, no, no! ¡No, no sé qué tantas cosas hay aquí! ¡Déjenme aquí, déjenme aquí! ¡No, hay musos cerca! Aquí, ya nadie entra. Ok, se escucha. Se escucha que viene. ¡Uy! ¡Oh! No te acerques a las ventanas. Ok, vamos a comer. ¡No, no, 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 no! Ok, tapamos todo y vamos a esperar... ¡No! ¡Qué bueno que nos aparecemos aquí otra vez! ¡No, no, 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 no! Ok, eso está mal, eso está mal. Me está pegando a través de la pared. Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa, que me esté pegando a través de la pared. Ok, esto ya es personal, ¿eh? Ese maldito Wendigo no se va a quedar así, ¿eh? Pégame, pégame, perro. Hostia, tú. Me rompió el escudo. ¡Me tiene atrapado! ¡Es imposible salir de aquí! ¡Órale, perro! ¿Cómo nos vamos a deshacer de este maldito loco? Ok, 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 ok. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ya sabemos cómo pegarle. Tenemos una lucha imposible con el Wendigo este. Nah, es imposible, es imposible poder matar a este Wendigo. Ya sé que me estás viendo, ya sé que me estás viendo, perro. Ya que hora se va, ya que hora se va. Pongan música de Diosito. Ya, ya, ya. Me está haciendo día. ¿Cómo estás? Estoy asustado. No puedo matar a este maldito Wendigo. Se escuché de miedo. Sí, ¿eh? ¿Se fue? Dime que ya se fue, por favor. Ya pasé toda la noche aquí con él y no se va. Ok, creo que se fue, ¿no? ¿Se fue? Ok, listo, se fue. ¿Y tú para qué sirves? No sirve para nada este loco. Estaba Herobrine ahí, ¿no? Ok, necesito ver eso. No sé si estaba Herobrine ahí. Gua, creo que esta va a ser... Te van a bajar la puerta, mejor duérmete. Ya no me puedo dormir. I'm watching you. ¿Quién me está viendo? Minim Fatigue, Darkness 2. ¿Quién me está viendo? No sé qué. Ay, Dios mío. Conseguimos cosas interesantes. Y miren quién tenemos ahí. ¡Hostia tú! ¿Y esto? ¿Y qué? Ok. Ah... Yo ya no quiero jugar. ¡Ay, no te creas! ¡No, no! ¡Hostia tú, hostia tú, hostia tú! ¿Qué está pasando? ¡No! Ok, me morí. Me morí. En el video pasado nos quedamos en esta casa. Recuerden que nos dejó encerrar el guendingo. Pero ahorita ya es de día. Entonces, no... Ahorita no hay ningún problema. No hay... No hay nada de peligro. Entonces, me acabo de dar cuenta que hay dos estructuras nuevas. No las había visto. Y hoy vamos a explorar a ver qué es lo que podemos conseguir en esta de aquí. Y en esa allá que es... Yo creo que es la más interesante. No sé si sea una dungeon o si es la casa de Herobrine. No creo, pero vamos a ir. Vamos a primero aquí a cerrar nuestra casa. Le cerramos. Que ahí se quede. Y vamos a subir. A ver qué podemos encontrar. A ver, nuestro objetivo en esta, entre comillas, serie... Va a ser tratar de pasarnos Minecraft con todos los monstruos añadidos que hay. Y bueno, también llevarnos algunos sustos. Pero pues, hasta ahorita vamos bien. A ver, ¿qué hay aquí? Abrimos. Ok, ok. Es una trampa, ¿verdad? Ok, era una trampa. ¡No! ¿Qué es esto? Ok, creo que acabo de perder. Me acaban de tepear, pero... Creo que perdí donde estaba ahorita. ¿Y ese loco qué? Toma. No, acabamos de perder nuestra zona donde estábamos. ¿Qué es eso? No sé. No sé qué acaba de pasar, Eduardo. Me acaban de tepear a una zona donde... No sé qué puedo encontrar. Ok, me voy a llevar esto. Ok, tenemos que ver qué tantas cosas hay aquí que me pueda llevar. Ok, eso me sirve porque es comida y carbón. Pero creo que acabo de perder mi zona donde tenía mi casa y a donde íbamos a ir a la estructura. Pero, bueno, acabo de encontrar otra. Vamos a romper esto. ¿Listo? Y vamos a ver si encontramos algo interesante por aquí. Lo voy a dejar ahí. Me voy a llevar las manzanas. ¿Para qué servirá esto? Que nada interesante. Lo voy a dejar por ahí. Y vamos a ver qué tanto hay en esta torre. Ok. Hay zombies. Ok. Y eso sube todavía más. Rompemos el spawner. Y hay que matar a esos zombies. Ok, zombies de esqueletos. ¿Listo? Aquí tenemos monster skin. Ok. Dark metal. Y eficiencia 3. Ok, vamos a dejar cosas que no vamos a utilizar. Por ejemplo, esto. Prismarine. No. Ahora me acabo de perder, eh. Ya ni siquiera sé dónde estoy. Y si es que puedo regresar a mi casa donde estábamos. Porque ya ahí tenía, pues, mis cosas. Voy a subir más por acá. Flechas me las voy a llevar. Huesos. Y más trigo. Y acá arriba hay algo. Ok, hay una campana. Me la voy a llevar, eh. Me voy a llevar todo lo que pueda. Vamos a saquear todo lo que podamos. Porque nos acaban de tepear acá. De hecho, no sé si vieron. El Ciliar Fish que me tepeó tenía unos ojos blancos. Entonces, era como parte de Herobrine. Literalmente, ya no sé dónde estoy. Así que voy a tener que volver a buscar nuestra casa. A ver si es que la puedo llegar a encontrar. Que no creo. ¡Chinca tu cola! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene! ¿Y eso? No, no, yo me voy, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. ¡Se escucha muy feo! Ok, ya no me sigue, ¿no? ¡Tire en paro! ¡Era el tire en paro! Ok, se fue, ¿no? Ok, se fue, se fue, se fue. ¡Uh! Hay monstruos que ni siquiera había visto. Y no sé cuánto, cuánto más voy a... ¿Cuántos más van a salir? Vamos a agarrar el hierro. Me sirve el hierro porque mi armadura se va a romper en algún momento. Aquí me voy al hierro por acá. Yo creo que este Silver Fish me tepeó del otro lado de la montaña, ¿no? ¡Mira un gato! Sí, sí, porque esa es la que yo vi. Ok, creo que sí, estamos cerca de nuestra base. Ok, vamos a ver. Ok, sí, bien, perfecto. No nos alejó tanto, pero entonces ya no tenemos que ir a esa zona. Porque salen Silver Fish medio raros. Y aquí, a ver. Esa es la segunda, pues, Dungeon que tenemos que... Bueno, explorar. A ver qué tantas cosas hay. Pero no sé si estoy lo suficientemente preparado para poder entrar. A ver, no sé qué... No se ve nada por dentro, así que... Vamos a entrar. ¿Qué tiene? No importa. A la madre. No, yo no entro ahí. Yo no entro ahí. Mejor no. Se cancela. Vamos a tener que ir a minar y conseguir más cosas porque ese esqueleto era gigante. No, con ese ni siquiera... Voy a sobrevivir. Míralo. Va a ser imposible matarlo. Así que, ¿no vamos a acercarnos a él? ¿O sí? Ok. Pelea, pelea, pelea. Ok, vamos a pelear con este mob. ¡Ah, ya lo maté! ¡Ah, no duró nada! Ok, perfecto. Creí que iba a ser más difícil. Entonces, sí, esta zona facilito, ¿eh? Vamos a romper eso por aquí. ¡Oh! Minim Fatigue. Y vamos a subir por aquí. A ver qué tanto encontramos. ¡No! Ok, necesito leche para quitarme el Minim Fatigue. Bien, perfecto. Vamos a ver el cofre. Ok, uno de cobre. Rompemos esto. Esto también por aquí. Ok, otra vez Minim Fatigue. Aquí vamos más por leche. Y otra vez, ¿no? Hacemos la misma. La cuestión es que se está haciendo de noche y me pueden salir cosas malas. Ok, Smitting Temple Dark Metal Upgrade. Me lo voy a llevar. Y cualquier cosa, volvemos otra vez a esta dungeon. Dios. Ok. Mira, las arañas trepan directamente... Literalmente las paredes. Como, bueno. Pues si no, son arañas. Otra vez Minim Fatigue, ¿no? Ok, no. Nada. No, eso tiene veneno. Ok, hay que matar eso. Ok, me morí, me morí, me morí, me morí. ¡Eh! Ok. Me mataron a través de las paredes. Así que, bueno. Voy a dormir. Ay, no. Ok. Es otro monstruo. Es otro monstruo el que me está viendo. Ok, ¿listo? ¿Se fue? Ok, listo. Se fue, se fue, se fue. ¿De qué me perdí? No, pues no mucho. O sea, estoy tratando de jugar Minecraft de terror. Pero literalmente me acaban de matar. No pude sobrevivir mucho contra este, contra estos mobs extraños. Pero me mataron a través de los bloques. Eso fue trampa. Ok, por aquí morí, ¿no? Ok, listo. Ok, justo. Ok, se agarró el pico. Ok, agarramos nuestras cosas. Perfecto. Vamos a ir a las cabezas de este loco. Y hago aquí. Bloques aquí. Y listo. Vamos otra vez de nuevo. Ok, aquí hay libros. Huesos que me los voy a llevar. El spawner no lo voy a romper. Pero aquí hay más cosas. Ok. Vamos a iluminar todos los spawners. Para que ya no vuelvan a aparecer más monstruos. Está perfecto. Y arriba hay más zona todavía. Ok. Piezas de metal. Bloques de hierro. Que obviamente voy a llevar. Mini fatigue. 45 segundos. Ok, vamos a esperar esos segundos. Y vamos a tirar cosas que no vayamos a utilizar. Listo, perfecto. Tenemos dos bloques de hierro. Que me sirve claramente. Ok, eso es diferente. Eso es diferente. Eso es otra cosa. Salen mobs pequeños. Ok, sí. Aquí sí hay un jefe. Sí hay un jefe. Pero sí lo puedo matar desde aquí. Ok, perfecto. Estos los maté ya. Y listo. Esto está... Creo que estamos a salvo aquí. Solo hay que matar estos dos pequeños. Y ya. Ok, no. Hay otra zona más arriba. Acabo de conseguir un mazo. Staff o Magic Arrows. Ok, ¿esto qué hace? No hace nada. Si tengo polvo espiritual. Si tengo polvo espiritual. Puedo hacer más daño. Uy, es que ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos? No sé qué tantas... Ok, se escuchó algo feo. Vamos a dejar el aluminio. Nos vamos a llevar esto. Instant Damage. Magic Depletion 2. No sé para qué es. Diamantes. Tenemos nuestros primeros diamantes. Vamos a dejar aquí... Pues esto no sé para qué lo quiero. Monster. Diamantes. Perfecto. Eficiencia. Ok, perfecto. También nos llevamos... Ok, esta es una buena dungeon, ¿eh? Nos la quedamos y hasta esta puede ser nuestra nueva casa. Vamos a sacarlos de aquí a estos locos. A ver, ¿qué hay? Ok, otro de estos igual. Vamos a matarlo. Mira, este ahora es como dark. Vamos a darle críticos. Lo bueno es que estamos en esta zona que nos cubre. Ven por acá, ven por acá. Que venga por acá. Y de hecho, vamos a jugárnosla y vamos a ir contra él. No es cierto, no es cierto. No se crea. No, ahí vienen los chiquitos. Ayúdenme, voy a estar pidiendo paro. Sí, sí, tiren paro. Ok, vamos. Uy, 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 ok. Vamos a comernos esta manzana. Y no sé cuánta vida tenga. Ok, ¿qué tanta vida tiene este esqueleto? Ahí está, lo matamos. Perfecto. Uy, un ender pearl roja. Que la neta, no sé para qué va a servir. Pero me lo voy a llevar. Déme todo eso, déme todo eso. Ok, vamos a guardar... Vamos a agarrar todo lo que podamos de aquí. Un orbe para sumonear. ¿Sumonear qué? Espíritu al dust. Ah, ok, ese es el polvo que me dice que voy a hacer más daño con proyectiles. Ok, la campana ni la voy a usar tampoco. No sé para qué la agarro. Y ya no hay más zona en la parte de arriba. Perfecto. ¿Aquí qué más hay? Ok, diamantes. Dark rod. Dark rod. Y esmeraldas. Y semilla del caos. Ok, este monster skin yo creo que me puede servir para algo. Así que no sé qué tantas cosas dejar. Bueno, me lo voy a llevar por si acaso. Misajero, ven aquí. Nada me está trolleando. Guatío. Minim fatigue. ¿Qué onda? ¿Qué onda Glossart? Ok, conseguimos cinco diamantes. Conseguimos también... Eh... Bueno, herramientas de diamantes. Una espada. Y solo tenemos Minim fatigue 3. Vamos a esperar a que se nos quite. Y ver si hay más zona en la parte de arriba. Ok, no. Se me hace que no puedo romper esto de aquí. Ok, esto de aquí vamos a venir algún día. Por las cosas. Y ver cómo es que podamos hacer que ya no nos dé Minim fatigue. O tal vez aquí ya no puedo volver. Porque está como protegido por algo. Por algún demonio. ¡Oh! Tengo espíritu del dust. Toma la perro. Ok, sí, sí. Qué raro se murió ese. Así que vámonos de aquí. No sé si se está haciendo de noche. O si ya se está haciendo de día. Pero yo creo que vamos a irnos a nuestra base. Tratar de dormir. Y vemos qué más hacemos. Pero GG, acabamos de conseguir cosas. Cosas que no sé para qué sirven. Pero lo vamos a averiguar. Así que bien. Abrimos nuestra casa. Y dormimos. Bien, perfecto. Se escucha... Se escucha raro. Llegó una raid. Va a caer algo del cielo. Ok, me voy a quedar aquí escondido. Ok, creo que... Se escucha... Se escucha algo extraño. No sé si es porque... ¿Va a pasar algo? ¿O qué está pasando? No, pero... Pasan cosas raras en tu PC de que te instalaste el mod. Sí, no puede ser. Salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, vamos a... Voy a hacer otro cofre. Voy a juntarlo con esto. Y vamos a meter cosas que... No sé si voy a utilizar por el momento. Y vamos a agarrar... Vamos a dejar todo esto. Y vamos a dejarlo. Vamos a agarrar cosas que podamos utilizar. Por ejemplo, la comida. Obviamente, me la voy a llevar. Eso vamos a hacerlo pan. Vamos a llevarnos hierro por si acaso. El cassette. Me lo voy a llevar también por si acaso. Si es que llego a encontrar una grabadora que me dé... Pues... Lo que tenga que tener. Por si acaso, tengo que escapar. Así que... Esto por aquí. Bloques. Y más carbón. Y creo que no necesito nada más por el momento. Sí. Yo creo que por el momento vamos bien. Y este orbe... Tenemos que investigar para qué sirve. Pero por el momento, creo que está bien. La grabadora es mía. Y me la voy a llevar. Ah, no. No tengo la grabadora. Tengo el cassette. Sospechoso. Sí, es sospechosa esa grabadora. No sé para qué servirá. Pero vamos a explorar un poco más el mapa. Quisiera matar a estos para iniciar una raid. Pero si los mato... Vamos a iniciar una raid acá. Y no queremos todavía. Y acá estoy viendo algo extraño. Les apuesto lo que quieran. Que si me acerco, se va a activar algo ahí. Y me va a atacar. ¿Hola? Sí, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vámonos, vámonos. Es el jinete. El jinete sin... Con cabeza. Ok. ¿Es amigable o no es amigable? Míralo. Ahí está. Ok. Se ve que es amigable, eh. Ok. Vamos a acercarnos por ahí. A ver si es amigable o no. Hola. Hola, amigo. Ah, no. Ok. No, no es amigable. Pero vamos a intentar matarlo. Lo tenemos en el agua. Yo creo que... Yo creo que en el agua le podemos ganar, eh. Porque no corre. Vamos a matar a este de aquí. ¿Listo? Ok. Con que no se salga del agua. Por favor, no te salgas del agua. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Bien. Vamos a pegarle más. Ok. Cada vez salen más de estas cositas. Entonces hay que tener... ¡No! Me está comiendo una piraña! Ok. Listo. Y ahora sí. Vamos por el jinete otra vez. Véngase por acá. No. Bien. ¿Cuánta vida tendrá este monstruo? ¿Qué? No se muere. Ok. Ahora sí salió del agua. Bien. Lo tenemos en una zona en la cual... Creo que lo podemos tener dominado. Vamos. Vamos. No. Me lo puedo creer. ¿Me puedo llevar el caballo? Ok. Vamos a pelear así ya. Oh, 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 oh. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tenemos un corazón. No. Viene, viene, viene esa cosa. Vámonos a nuestra base. Corre, 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 corre. Ok. No. Necesitamos estar un poco más armados para poder pelear contra ese monstruo. Es el verdadero diache. El verdadero diache. El demonio. Es el diablo. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Me dio mucho escalofríos ese grito, ¿eh? ¿Se escuchó? Ay, ok. Ya me dio miedo, ¿eh? Ya. Ok, listo. Creo que aquí podríamos dejar esta parte del video. No sé qué tantas cosas pasaron. Conseguimos cosas de ahí. Conseguimos diamantes. Ahí vienen cosas extrañas caminando. ¡A la madre! ¿Qué es esto? Ok, vamos a dejarlos ahí. No vamos a dejar que se metan. Pero conseguimos diamantes. Invocamos un monstruo. Eh, de calabaza. Conseguimos un orbe de... Para sumonear algo. No sé para qué va a servir. Tengo que investigar para qué sirve. Cinco diamantes. Esmeraldas. Semilla del caos. Pieza de metal, de metal, de metal, dark metal. No sé para qué va a servir. No sé si se puede cocinar. Vamos a intentar. Ok, no se puede cocinar. ¿O sí? No se puede cocinar. Entonces, no sé para qué sirve. Pero, pues, conseguimos cosas interesantes. Y miren quién tenemos ahí. ¿Va a llegar un momento en el que nos podamos enfrentar a él y lo podamos matar? ¿O literalmente este solo va a estar apareciendo y yéndose? Pero dice, no me pudo sostener la mirada. Porque soy mejor que él. Así que mejor vamos a dormir porque nos da un poco de miedo. Ya, quererme, déjame en paz, por favor. Ya, quererme, por favor, déjame en paz, déjame dormir. ¡No! ¡Hostia, tú! ¿Y esto? ¿Y qué? Ok, yo ya no quiero jugar. ¡No! ¿Y eso? No, 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 no. ¿Qué tanto? Ok. El ayuwoki. ¿El ayuwoki ese? ¡Ay, no te creas! ¡No, no! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¿Qué está pasando? ¡No! Ok, me morí. ¡Me morí! ¡No! ¡Rompió mi cofre! ¿Y eso? No, ok. Eso ya ha acabado. ¡Me morí! ¡Vamos, vamos! Ok. Creo que... A ver, si le pegamos... ¿Qué pasará si le pegamos? ¡Ay, qué tal madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se creas! ¡No se creas! ¡No te creas! ¡No te creas! Ok. Ahora dice... ¡No! ¡Miren eso! ¡No, no, no, no! ¡Viene a mi casa! ¡Viene a mi casa! ¡No! Ok. Creo que si estamos protegidos aquí... ¡No es cierto! ¡No somos protegidos! ¡No! ¡Ahí viene, viene! Vamos iniciando un nuevo mundo de Minecraft. El día de hoy acabamos de agregar un mod en el cual se agrega una entidad la cual se hace llamar anomalía. O bueno, es una anomalía. Y al parecer este es un monstruo que parece como un Steve, pero que es muy, muy malo. La verdad que es muy terrorífico. Y el día de hoy vamos a tratar de sobrevivir a él. Y pues nuestro objetivo también será pues tratar de matarlo. Ver si es que es posible matar a este monstruo. Que la verdad lo veo complicado. Más que nada porque yo soy muy malo jugando Minecraft Survival. Pero pues no perdemos la esperanza de que podamos hacer algo contra este monstruo. Así que voy a agarrar un poco de piedra que hay por aquí. Vamos a agarrar 6 para poder hacernos un hacha. Y si podemos también pues una espada para estar un poco protegidos. Lo que estuve leyendo de este mod es que pues si duermes, este se vuelve más agresivo. El mod, el monstruo. La anomalía. Entonces pues nosotros lo que vamos a tratar de hacer es no dormir tanto. O bueno, dormir solamente lo posible, lo necesario. Para poder acabar contra... Bueno, que no nos ataque esta anomalía. No queremos morir tan rápido. Así que voy a agarrar un poco de carbón. Que este me va a servir pues para calentar cosas. O para hacernos algunas antorchas. Así que rápidamente vamos a explorar un poco el mapa que tenemos por aquí. No estamos en una zona muy buena que digamos. Pero pues aquí tenemos un poco de comida. Así que las vamos a matar aquí estas ovejas. Y pues también me va a servir que tiene lana para podernos hacer una cama. En caso de que la tengamos que utilizar. Aquí un poco de pollo. Me lo voy a llevar también. Bueno, lo voy a matar. Y bueno, lo único que sé también de este mod. Lo que estuve leyendo. Es que... Bueno, como les decía. Si duermo, cada vez que duerma este se va a hacer mucho más agresivo. Pero también los primeros días no va a atacar. Probablemente no lo veamos en un buen tiempo. Así que hay que aprovechar todo ese tiempo posible. Para podernos armar con una buena armadura. Una espada. Y a ver si alcanzamos a tener encantamientos. Que la verdad lo dudo. Y pues también hacernos una base. Una casa en la que podamos guardar nuestras cosas. En caso de que nos aparezca este monstruo. Ah, también lo que vi es que este... Bueno, este monstruo, esta anomalía. Te sigue hasta no parar. O sea, si yo voy a mi casa. Me va a seguir hacia mi casa. Si voy a una aldea, hasta la aldea. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y pues no nos vamos a estar dando cuenta si nos está siguiendo o no. Así que de vez en cuando... Uy, me dio escalofríos. Creí que eso era un mob con algún sombrero. ¿Digan ustedes si no creían que eran como un sombrero? Yo creo que sí, eh. Parecía. Vamos a tratar de estar volteando hacia atrás. Para ver si es que no nos está siguiendo esa anomalía. A ver, estoy consiguiendo buena comida. Tengo, pues, buena cantidad de comida. Pero creo que no va a ser suficiente. Para sobrevivir, pues, lo que tengamos que sobrevivir. Me gustaría encontrar una aldea para... Pues ahí yo creo que podemos conseguir comida. Y que sea nuestra base temporal. A ver, voy a ir a este portal abandonado. A ver si encontramos algo que nos pueda servir. Bien, aquí llegamos. Y... A ver. El oro, pues, obviamente, no lo podemos agarrar por el momento. Pero aquí... Ok. Pepitas de hierro. De oro. Tenemos protección 3 en los pantalones. Me sirve. No van a durar mucho. Pero, pues, igual sirve mientras no tenemos ningún tipo de armadura. Así que, a ver. Me voy a agarrar un poco más de madera. Que siempre es esencial tener madera cuando inicias tu mundo de Minecraft. Así que vamos a agarrar. Y después de aquí nos vamos a ir a explorar un poco más. A ver si encontramos una villa. Que sería lo mejor. Justo digo una villa. Y la tenemos aquí enfrente. Perfecto. Ahí tenemos un puente. Bueno, no sé si ese puente nos vaya a servir para algo. No sé si tenga algún ítem que nos pueda servir. Al parecer... No, no, no. Lo vamos a dejar por ahí. Y vamos directamente a esta villa. Que, de hecho, ya no puedo correr. Se me acaba de terminar la comida. Así que vamos a comer poco. Y en esta villa debe de haber comida. Ojalá que haya comida. Si no, pues, aquí nos quedamos para cosechar. Pasar aquí la primera noche estaría bien. Y yo creo que si no lo vamos a jugar para dormir, ¿eh? Pues me va a tocar matar al golem de hierro. Así que vamos a pegarle una vez. Subimos tres bloques. Y véngase para acá. Lo matamos, agarramos agua y convertimos todo eso en obsidiana. Nos hacemos una cubeta. Me acaba de poner aquí que no estoy solo. Me dice, you are not alone. Ok, ya sé que no estoy solo. Ok, el mob funciona como si fuera un tipo Herobrine. Aunque la verdad sí se parece. Pero como quiera, ¿eh? Hay que estar muy atentos. Puede ser que ya se está manifestando. A ver, volteamos. Vemos por algún lugar. Y bueno, pues no. La verdad que no se ve... No se ve nada. No sé qué esté tratando de decirme este monstruo. Si de verdad está por aquí. Ok. Pero bueno, vamos a agarrar esta comida. Me va a servir muchísimo. Bien, tenemos 36 enos. Así que vamos a poner aquí esto para hacer pan. Y tenemos un stack y 46 de pan. Ok, perfecto. Me sirve. A ver, ya se está haciendo de noche. Creo que la primera vez tenemos que dormir sí o sí para guardar nuestro spawn. Lo bueno es que aquí tenemos una villa. A ver, ¿qué tenemos? Una herrería. ¡Uh! Dos diamantes, hierro, una espada obsidiana, más pan y más comida. Ok, esta fue... Es una villa muy buena, ¿eh? Me sirve muchísimo. Tenemos comida, tenemos diamantes, tenemos de todo. Pero sí, yo creo que vamos a jugárnosla. Vamos a dormir. Y a ver qué es lo que pasa ya el día de mañana. Porque de noche no sé qué tantas cosas puedan pasar. La verdad que me da un poco de miedo. Sí, yo creo que vamos a dormir mejor. No hay que jugárnosla. Así que vamos a levantar este aldeano y dormimos. Bien, sobrevivimos la primera noche contra esta anomalía. Por el momento no se ha manifestado que eso es muy bueno. Eso me sirve porque yo creo que podríamos ir a una mina a conseguir más hierro, más armadura. Ya vamos un poco mejor. Tenemos dos diamantes, tenemos tres de hierro para hacernos un pico. Y ya está. Uy, no me había dado cuenta, pero esta es una estructura un poco extraña. Es como una cueva para... Bueno, una cueva de arañas. Ok, no, creo que no me voy a meter ahí. Creo que no estoy preparado para entrar. Así que, pues sí, todo bien, todo bien. O sí, yo creo que... Bueno, sí, vamos a meternos a esta mina. A ver, no sé qué tantas cosas podemos encontrar por aquí. Uy, se escuchan muchas arañas. Sí, es como un nido de arañas. Ok, a ver. Sí, miren, aquí hay muchas arañas. Yo creo que aquí ha de haber como un spawner. Vamos a romper. Vean, hay muchísimas arañas. Vamos a estar acercándonos poco a poco. Sí, yo creo que aquí adentro de este huevo o algo así. Sí, aquí hay un spawner. Lo sabía, lo sabía. Esto me lo lía. A ver, ¿qué tantas cosas hay por aquí? Hay... Ok, ahí hay hierro. Hay hierro, pero también hay muchísimas arañas. No sé si ese hierro valga la pena bajar por él o encontrar una mina real. Porque miren, ahí tenemos otra araña. No sé si por allá siga la mina. No, vámonos de aquí. Esto no nos sirve de nada. Solamente, probablemente, vayamos a morir. Así que mejor vamos a buscar otra mina que podamos utilizar. Sí, vámonos, vámonos de acá. Recuerden que aquí tenemos nuestra villa, la cual podemos volver en cualquier momento. Para que no la vayamos a perder. Y creo que acabo de ver otra villa en la parte de allá arriba. Ah, no, no es una villa. Creí que era un techo de las casas de los aldeanos. Pero no, ya veo que no. Ok, vamos a buscar una mina para podernos meter y empezar a achetarnos. Algo que no sé de esta entidad, de esta anomalía, es que no sé si en las minas también aparezca. O que solamente aparezca en la superficie. Si solamente aparece en la superficie, mucho mejor para nosotros. Así en la mina nos vamos a armar súper bien. Así que por el momento, ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco, consiguiendo minerales. Aquí no hay nada más. Solamente pude conseguir un poco de carbón. Y por acá, más de lo mismo. Solamente hay agua. Uy, miren, acabo de encontrar una mina. Yo creo que esa sí me puede servir. Se ve que está grande, así que vamos a agarrar un poco más de carbón. El carbón, más que nada, porque como traigo shaders, me va a servir para poder ver dentro de las minas. Ok, vamos a bajar poco a poco, con mucho cuidado. Bien. Ok, más carbón por acá. Y bien, miren, aquí tenemos nuestro primer hierro. Ahora sí, perfecto. Tenemos, bueno, solamente eran tres. Pero pues, me sirve. No veo más hierro por otro lugar. Así que sigamos bajando. Ok, sí, esta es una buena mina. Hay que agarrar todo lo posible antes de salir de aquí. Y quisiera... Ok, sí, yo creo que vamos a hacernos una cama. Porque ya queremos que se empiece a manifestar este mob. Esta anomalía. Así que la vamos a traer por aquí. En cualquier caso, si llega un monstruo, por ejemplo, un creeper que nos pueda llegar a matar. Ponemos rápidamente la cama. Para no perdernos spawn point y no perdernos las cosas. Crick es cero diamante, pero no es diamante. Así que aquí hay más agua. La vamos a agarrar. Y más hierro por aquí. Perfecto. Ah, no, no es hierro, es oro. Ok, me lo voy a llevar. Me sirve. No sé para qué. No sé si me puede hacer alguna cruz de oro para que este monstruo no me ataque. Por aquí sigue estando una mina grande. Tiramos agua. Y vamos a iluminar porque nos están atacando unas arañas. A ver. Bien, de hecho, ahorita que me pongo a pensar, me puedo hacer un escudo. Sí, vamos a hacernos un escudo rápidamente antes de que pueda pasar otra cosa. Y ahora sí, vamos un poco mejor. Con el escudo siempre vamos a ir más protegidos. Ok, vamos a poner la cama. Vamos a ver si podemos dormir. Ok, sí, perfecto. Bien. Haciendo, durmiendo más, hacemos que este mob se empiece a manifestar. Que no lo hemos visto. Y la verdad que la anomalía, quién sabe si exista, ¿eh? Tal vez solo es un cuento de los papás. Bien, acabo de encontrar los primeros diamantes. Así que vamos a matar ese creeper. Iluminar bien la zona. Y vean, aquí tenemos nuestros primeros diamantes. Bueno, nuestros primeros diamantes que nosotros vamos a minar. Ok, son cuatro por el momento. Bien, cuatro. Perfecto. Con esto ya nos podemos hacer una mesa de encantamientos. Mira, y más diamantes aquí. Perfecto. Ok, esta es la mejor mina que pude haber encontrado. Y sí, yo creo que nuestro objetivo del video del día de hoy será acabar con esa anomalía. Si llegamos a estar full diamante, creo que vamos a poder darle frente a este Steve endemoniado. A ver, creo que tengo hierro suficiente para hacernos armadura. Así que lo vamos a poner aquí para cocinar. Vamos a iluminar un poco por acá. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Escucharon ese grito? Ok, me dio un poco de escalofríos. A ver, es porque ya dormí dos veces, dos noches seguidas. Puede ser que ya se está empezando a manifestar más este monstruo. Uy, lo que baja el esqueleto. Bien, tenemos 13 de hierro. Vamos a hacernos una pechera y un casco. Bien, vamos mejor armados. Un poco más de hierro que vamos a agarrar por aquí. Y vamos a hacernos ahora unas botas. No sé si quitarme estos pantalones de oro y hacerme unos de hierro, pero es que estos tienen protección 3. Creo que me los voy a quedar así. Creo que protegen lo mismo. Y ahorramos un poco de hierro. Y creo que nos podemos ir de esta mina. O bueno, vamos a explorar un poco más. A ver si encontramos más diamantes. Por aquí baja todavía más. Uy. A ver, miedo me da. Pero quisiera encontrar más diamantes para estar protegidos. Y que esta entidad no nos deshaga de un golpe. Ok, la entidad no nos va a matar. Yo solo me voy a venir matando. Aquí hay lava con obsidiana. Ok, diamante. Ok, perfecto. Lo justo lo vi de reojo. Pero solamente es uno. No, son dos. Ok, vamos a poner más antorchas. Me acaba de decir el juego que no soy solo. Ya sé que no soy solo. Hay una anomalía en el mundo que no se ha aparecido. Uy, esos parecen unos backrooms. Ok, creo que es momento ya de salirnos de aquí. Ya me está dando un poco más de miedo. Sí, aparte estoy en una zona muy baja. Ok, los últimos diamantes. Bien, perfecto. Uno. No me digas que solamente es uno. Ok, dos. Uno más. Dime que hay uno más, por favor. Uno más. Necesito uno más. Ok, no. Solamente tengo 13 diamantes. Sé que es una buena cantidad como quiera. Pero, pues me hubiera gustado tener, pues, unos cuantos más. Diamantes nunca son suficientes. Los diamantes nunca sobran. Y menos cuando nos vamos a tener que enfrentar contra una anomalía. Ok, vamos a salir de esta mina de aquí. Y vamos a buscarnos una zona para construir nuestra base. Yo creo que va a ser cerca de la aldea. Pero sí, vámonos de aquí ya. Ya no puedo hacer más tiempo aquí en la mina. Aparte de que está muy oscuro. No veo muy bien. Y ya, ya quiero salirme de aquí. Ok. Ahí está, perfecto. Salí. Pero el problema es que es de noche. Quisiera volver hacia donde está la villa. No recuerdo muy bien dónde es. Me voy a hacer un bote. Y nos vamos a ir por ahí navegando. Ponemos el bote por aquí. El bote. Nos subimos. Y ahora sí, vámonos. A ver, de noche no sé si voy a poder encontrar la villa. Así que yo creo que vamos a... Pues sí, yo creo que vamos a tener que dormir. Y luego buscar la villa de día. Porque de noche es complicado. Ok, ahí tenemos un Enderman. No hay que verlo. Pero yo creo que sí, es hora de dormir. Nuevo día. Así que pues tocará, como les mencionaba antes, encontrar la villa en la que estábamos. O encontrar una zona donde podemos hacer nuestra casa y tener nuestras cosas protegidas. Porque, bueno, tanto tiempo que estuve en la mina, no recuerdo muy bien dónde es que yo vivía. No recuerdo dónde tenía la villa. Así que, pues bueno, sí, yo creo que me va a tocar hacerme una zona por aquí. Y tratar de sobrevivir. Hacernos una casita, unos cuantos cofres. Y bueno, de hecho, estas baques las puedo tener ahí en la casa. Para, pues sí, para tener una granjita más o menos. Y bueno, aquí es una zona que se ve, se ve muy bien. Tenemos un lago, tenemos muchos árboles y tenemos animales que podemos, pues, tener como granja. Ok, otra vez. Empiezan a, se empiezan a escuchar algunos sonidos muy raros que la verdad sí dan miedo. Así que me voy a hacer un cofre por aquí. Voy a agordar todo lo que pueda rápido. Y mientras, creo que voy a cocinar, pues, hierro. Vamos a agarrar un poco de madera también. Que nos va a servir para poder hacer nuestra casa. Y no sé cuánto, la verdad, sea suficiente para hacer nuestra casa. Pero, pues, yo voy a agarrar un buen. Ok, amigos. Miren eso. Este es el monstruo que yo les decía. Ok, ya se está empezando a manifestar. Solo mírenlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Tengo, no tengo nada para pegarle. Tengo escudo. Tengo espada. A ver, vamos a acercarnos a ver qué es lo que hace. Hola, amigo. Ponemos un cam... Ok, se acaba de ir. Uy. Tenemos el primer encuentro con este... Con esta anomalía. ¿Le vieron los ojos? Ok, ok. Hay que tener mucho cuidado. Ya no hay que dormir. Que, bueno, eso es lo que quiero. Que ya no deberíamos dormir tanto. No, no, no. Ya me empezó a dar miedo, eh. Me puso la piel de gallina. Da mucho miedo ese Steve extraño. Porque Herobrine no es. Esto es otra cosa que la verdad se ve que es muy peligrosa. Así que hay que tener mucho cuidado con este monstruo. Y entalamos este último árbol. No, no. De hecho, necesito más madera. Todavía no. Todavía no es suficiente. Necesito. Voy a agarrar un poco más. Y esperar a que se haga de noche. A ver si nos lo volvemos a encontrar. Yo voy a agarrar un poco de tierrita por aquí. Porque vamos a expandir nuestra casa. Queremos que sea un lugar bien. Y tener un buen espacio para poder hacer alguna granjita. Miren. Ya se está metiendo el sol. Así que yo creo que vamos a empezar rápidamente a hacer nuestra base. Nuestra casita donde podamos dormir. Vamos a quitar todas estas calabazas. Y ahorita vamos a poner nuestra cama también. Para guardar nuestro spawn. Porque no vaya a ser. Ok, ya empiezan a aparecer mobs. No vaya a ser que. No, otra vez. No, no. Ok, ok. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero hay que apurarnos rápido. Esto se está poniendo un poco más complicado. Vamos a poner aquí esto. Ok, un zombie. Es un zombie normal. Vamos a poner un poco de iluminación. Ok, lo tenemos ahí de nuevo. ¿Qué? Vete de mi base. No te quiero aquí. Voy por él. Voy por él. Voy por él. Ey, 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 ey. Vamos, vamos. Ok. Creo que... A ver, si le pegamos. ¿Qué pasará si le pegamos? Ay, qué tal madre. No. No, no, no. No se creas, no se creas, no te creas, no te creas. Lección aprendida. No tenemos que acercarnos a él. No sé qué acaba de pasar, pero... Y si me asusté, ya sabemos que no tenemos que acercarnos a él. Si lo vemos, pues que ahí se quede. No vamos a tratar de hacerle ningún tipo de daño ni nada de eso, así que... A ver, la cama. ¿Dónde está la cama? Aquí tengo la cama. Lo ponemos y a dormir. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Yo me voy a meter aquí. No me dejan dormir. Ok, ¿ya? ¿Listo? Ok, no me están dejando dormir. No sé qué. Hay algo cerca aquí que me está haciendo algo extraño que no me deja hacer nada, literal. Ok, ese es un Enderman. Es un Enderman, ¿verdad? Ok, es un Enderman normal. ¿Y esto? Ok, ya pude dormir. Perfecto. No pasó aquí. No pasó nada. Oh, Dios mío. Ok, esto se empieza a poner más peligroso. Mucho cuidado porque ya se empieza a manifestar esta anomalía loca. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Y creo que ahora sí vamos a empezar a construir nuestra base. Va a ser una base pequeñita. Vamos a poner las puertas hacia... ¿Dónde me gustaría que tengan las puertas? Bueno, hacia acá. Así que vamos a poner dos pilares aquí. Vamos a hacerlo de dos puertas. Y pues la verdad que yo no soy muy buen constructor, pero pues vamos a hacer el intento. Pues bien, creo que tengo aquí los cimientos en la zona donde va a estar la base. Vamos a poner esto por aquí. Les comento, yo no soy muy bueno construyendo, así que voy a hacer lo que puedo. Solamente es pues para tener una casa y que tengamos a dónde huir en caso de que venga este monstruo a pegarnos. Ponemos unas puertas por aquí. Se abren las dos, perfecto. Y acá vamos a poner otras dos. ¿Qué va a ser la otra salida? Bien, perfecto. Vamos a poner la cama temporal aquí y lo guardamos. Creo que ya solamente nos falta un poco de cristal para ponerle aquí en... Bueno, pues sí, en la casa. Poner unas ventanitas y poder ver en caso de que el monstruo esté por afuera. Vamos a agarrar un poco de arena de la que hay por aquí. Yo creo que con esta que está aquí es suficiente para poder hacer nuestros cristales. Bien, no ocupo tanto, así que creo que esto es suficiente. Así que vamos dentro de la casa nuevamente. Ponemos dos hornos y a calentar esta por ahí. Unas antorchas más. Y este zombie, ¿de dónde salió? Ok, muerto. Bien, tenemos aquí el cristal. Le empezamos a poner y... Ok, protección, service. ¿Qué significa eso? Uy, no sé qué sea eso. Miner moon has appeared. Ok, tenemos haste. Ok, perfecto. ¡No! ¡Ahí viene para acá! Estoy listo, estoy listo para pelear con ese jugador. Ok, se quedó ahí. Se quedó buggeado, se quedó buggeado. Ok, creo que cerramos las puertas para que no se vayan a meter las moscas. ¡Ah! Protección, service, osaki. No se puede acercar a mi base. ¡No! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Oh! Ok, sí puede, sí puede acercarse. ¿Qué pasó ahí? Ya no sé qué está pasando. No sé si... ¡No es cierto, no! ¡Ven, perro! ¡Oh! ¡Se fue! Ok, me está molestando mucho ahora sí. Ok, hay que poner rápidamente cristales. Creo que los cristales me protegen. Sí, sí, vamos a poner cristales rápido, rápido, antes de que se pueda meter a mi casa. Creo que eso significa que estoy protegido. Vamos. Aquí ya no se puede meter y ya no se puede meter solamente por arriba, pero creo que no vuela, ¿no? No debería de poder volar porque, bueno, eso sería trampa. Ok, no, es una entidad y las entidades pueden traspasar lo que sea, lo que ellos quieran. Ok, allá hay un zombie. Me la estoy jugando mucho estando aquí afuera, tratando de averiguar qué es lo que hay. Ok, pero no, ¿saben qué? Es que, a ver, recuerden que si yo sigo durmiendo, este, la anomalía se hace más fuerte y creo que es más diabólica. A ver, no se ve nada. No hay nada por ahí. Creo que es hora de dormir sin ningún problema y al día siguiente, pues, tratamos de terminar nuestra casa, ¿no? Yo creo que sería lo esencial porque este mob, esta anomalía, ya no está. Ahí tenemos un Enderman, un zombie, mini zombie. Ok, sí, creo que íbamos a dormir. Vamos a nuestra casa que está protegida con la palabra de Diosito y vamos a dormir ahora sí. Y al día siguiente todo estará mejor. Bien, buenos días, amigos. Ahora sí, hay que deshacernos de este mini zombie. Y ahora sí es momento de terminar rápidamente nuestra casa. Al cabo, sabemos que por el momento estamos protegidos. Hay una vaca y no hay nada más. El problema es que estamos durmiendo y esta cosa se va a volver más peligrosa. Lo que voy a hacer es conseguir un poco de piedra para hacer el techo de nuestra casa. Así que, pues, estoy en una mina. Vamos a hacer unas slabs de piedra y, pues, tal vez algunas escaleras. A ver, con esa piedra vamos a hacer un poco de slabs. Con esos son suficientes. Y vamos a subir, pues, a hacer un techo. Que la verdad no sé ni cómo lo voy a hacer, pero creo que así podría quedar bien. Bien, yo creo que ahí está una parte del techo. Y vamos a hacer otra aquí para que, bueno, tenga como otra parte de arriba y que no se vea solamente todo plano. Ahí está. Y ahora sí ya vamos a tener nuestra casa terminada. Bien, eso por aquí. Y el último. Ok, perfecto. Tenemos nuestra casa, nuestra base. Yo creo que nuestra base puede estar un poco segura, pero hasta el momento no hemos visto a esta anomalía que solamente se nos ha aparecido en la noche. Y creo que por el momento vamos bien. Estamos sobreviviendo. Yo creo que ahora sí es momento de hacernos una mesa de encantamientos para, pues, bueno, encantar nuestra armadura. Y tratar de, pues, estar más protegidos en caso de que se vaya, que, bueno, que vuelva a aparecer este, este monstruo. Así que necesitamos caña de azúcar y cuero creo que sí tengo. Así que. Ok. ¿Por qué? ¿Vieron cómo se me puso la cámara? Eso significa que está cerca. Pero, ¿dónde está? No lo, no lo veo. Y ese bloque yo no lo puse, eh. Que se está poniendo algo, es algo muy extraño, eh. No sé qué está pasando. No sé si ustedes lo están viendo, pero yo no veo. Literalmente nada. Bueno, sigamos con nuestro camino. Necesitamos la caña de azúcar. Y nos regresamos porque, a ver. Todo se está poniendo raro y no sé qué, no sé qué le pasó a mi cámara, pero eso, eso pasó hace rato que nos, que nos acercamos a, a la anomalía. A ver, no hay nada. Aquí dentro de esta mina tampoco no hay nada. No sé qué habrá pasado. Bien, no tenemos cuero, así que lo bueno es que aquí tenemos unas cuantas vacas. Vamos a matar algunas para hacer libros. Ahí está. Y vamos a matar otra más. Y listo, tengo dos de cuero. Ok, no. Otro más. Tampoco nos dio cuero. Bueno, no importa. Con dos de cuero me sirve. Puedo hacer dos. Ok. Ahora dice Akim Sun Moon Hash... ¡No! ¡Miren eso! ¡No, no, 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 no! ¡Viene a mi casa! ¡Viene a mi casa! ¡No! Ok. Creo que si estamos protegidos aquí. ¡No es cierto! ¡No somos protegidos! ¡No! ¡Ahí viene, viene! Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Viene atrás de mí? Ok. No. Ya se fue. Se fue. Míralo. Ahí está. Ok. ¿Viene? Sí, viene por mí. Ok. Me tengo que alejar. Me tengo que alejar. Corre, corre, corre. Corre. Creo que no estoy preparado para... Pelear con él. Ok. ¿Y eso? ¡No! ¡Ahí viene, 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 viene! Vamos a poner fuego. Que se queme. ¡No! Enderman, por favor, ayúdame. No, viene atrás de mí. Ok. Se ha acabado. Le estoy poniendo fuego. Le estoy poniendo fuego. Vamos a través de nuestra casa. ¿Salieron gas? ¿De dónde salieron gas? No. Ok. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Corre, 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 corre. Necesito bloques. Y subir en alto. Subir en alto. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. ¿Si duermo? ¡Puedo dormir, puedo dormir! ¿Vamos a dormir? Me acaba de matar la anomalía. ¿Ya se fue o no se fue? No. Creo que no me va a dejar en paz. ¿Tengo que esperar a que se haga de día o qué? Mírala, aquí está. Es imposible. Me mata de un golpe con la armadura que traigo. Ok. Vamos a agarrar cosas y a correr. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mírala cómo viene. Ojalá se ahogue, que se ahogue. ¿Será posible que se ahogue? Mírala, ahí está, mírala, ahí está. Ojalá que se ahogue. Dime que se puede ahogar. Yo creo que se ahoga, ¿eh? No sabe nadar, no sabe nadar. Ok, vamos a alejarnos todo lo posible para ver si es que podemos hacer que se desaparezca. Voy a tratar de agarrar unas ovejas. No. Y mira, un gas aquí. No, 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 no. ¿Se escuchan gritos? ¿Se escucha de todo? Ya no veo literalmente nada. No, ok, estoy acabado. No, viene otro mob. Ok, esto es imposible. Quiero dormir, por favor. Déjenme dormir, déjenme dormir. Ahí está, es de día. Dime que ya no viene nada a molestarme. Ponemos unas puertas. Así como sea, como sea. Me rompieron los cristales, me rompieron todo. No tengo ya, literalmente mi casa está deshecha. Ok, creo que estamos a salvo. O no. Ok, mucho cuidado con el gas que está por ahí. No sé qué tanto pasó. No sé si este monstruo sigue por acá en el agua. Que se está ahogando. No creo, ¿no? Ya se desapareció. Dime que sí. Sí, se desapareció. Perfecto. Ok, ya no nos sigue. Apareció otro mob. Bien extraño que ese sí corría a lo loco, ¿eh? Bien, los gas también se desaparecieron. Los withers también. Ok, creo que nada más cuando hay... Como la pesadilla, tal vez, es cuando me ataca. Me rompió literalmente toda mi base. Creo que nuestra casa no está bien protegida. Entonces, lo que voy a tener que hacer van a ser puertas de hierro. Creo que con puertas de hierro voy a poder estar a salvo, ¿no? Le vamos a poner, pues, unos botones. Y yo creo que así nuestra casa va a estar más protegida aún. Así que, a ver, vamos a poner, por último, el cristal. Aquí y aquí. Ok, me falta, me falta cristal, me falta cristal. Vamos a poner otros botones por acá, por adentro ahora. Vamos por esa arena de aquí. Y yo creo que aquí vamos a dejar esa primer parte porque literalmente no pudimos. Ni siquiera, no tengo chance de poder matarlo con la armadura que tengo. Tengo que dedicarme a conseguir cosas de diamante. Y a ver si es que podemos hacer algo mejor. Pero sí, nos acaban de destruir. Tengo que investigar más sobre este monstruo. Si es posible que se pueda matar. Y cuál es su debilidad. Yo creo que eso sería lo mejor. Así que nada, amigos. Vamos a dejarlo por aquí en la siguiente. Adiós, vaca. Ok, vámonos, vámonos. Rápido, 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 rápido. Corramos. Y ya se está haciendo de noche. ¡No! Este no se acerca ni de chiste. Ok, vamos a acostarnos. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Aléjate de todo. ¡Eh! No, por favor. No era momento. Bienvenidos, amigos. El día de hoy vamos a tratar de sobrevivir a un nuevo mod. El cual se llama The Silence. O bueno, el silencio. Así que vamos a empezar rápido porque este mod, al momento de que se haga de noche, nos puede atacar y nos puede deshacer. Nuestro objetivo del día de hoy es tratar de sobrevivir unas cuantas noches contra este monstruo. Y pues tratar de matarlo. Ese es nuestro objetivo en cada una de estas series de videos que hemos estado haciendo de terror. El cual, pues sí, tenemos que tratar al menos enfrentarnos a él y pues terminar matándolo. Así que, pues bueno, vamos a hacernos algunas herramientas básicas. Lo que vi de este mod, lo que decía es que, bueno, al inicio te da como una explicación de cómo funciona el mod o qué es lo que hace este monstruo. Y bueno, necesito salir de la nieve porque se ve muy, muy blanco todo. Así que, a ver. Pero bueno, lo que decía el mod es que no me meta al agua. No sé por qué. Decía que no iba a pasar nada extraño, pero que de preferencia no estuviera en el agua. Y que cuando apareciera este monstruo, pues que no hiciéramos ruido porque si no, nos iba a atacar. Entonces, eso la verdad que sí es muy extraño. Nunca había visto algún monstruo que nos hiciera eso. Así que vamos a agarrar estas cosas por aquí. Un poco de carbón. Vamos a agarrar un poco más de piedra porque, obviamente, necesitamos hacer, pues, algún horno. Y por si acaso necesitamos escapar y correr de alguna cosa que nos empiece a atacar. Igualmente, una cosa que decía el mod es que no minara cuando fuera de noche. Ya ven que, pues bueno, por lo general, cuando es de noche y si estás minando, pues bueno, no te das cuenta. Pero te sientes más seguro. O bueno, yo me sentiría más seguro estando de noche en una mina que estando afuera. Porque recuerden, los mobs que salen. Y en esta ocasión, pues, este monstruo que, la verdad, no sé qué tantas cosas puede hacer, pero es mortal. Así que no nos queremos enfrentar a este monstruo tan rápido. Así que, la primera noche, vamos a tratar de sobrevivirla rápido. Tratar de dormir. Encontrar, pues, algunas ovejas que nos den lana. O también, de preferencia, encontrar alguna villa. Que eso sería esencial. Sería lo más fácil porque, pues, así también tendríamos comida. Que sí o sí vamos a ocupar mucha comida. Lo bueno es que aquí tenemos algunos cuerquitos que me dieron poca comida. Pero bueno, de algo sirve. Nada más agarrar un poco más de madera. Porque no tengo literalmente nada. Y hay que estar muy atentos en caso de que ya se empiece a hacer de noche. Tratar de, pues, de escondernos rápido. O a estar vigilando. Porque creo que este monstruo, este mod de este terrorífico, nos va a estar siguiendo por todos lados. Que no nos ataque. Miren, aquí hay una mina. No se ve nada. Así que no vamos a meternos por ahí. Me gustaría encontrar hierro. Hierro fácil. Miren, aquí tenemos ovejas. Ok, perfecto. Tenemos una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Ok, perfecto. Bien. Con esto, aseguramos que la primera noche vamos a sobrevivir súper fácil. No vamos a tener, pues, la mala suerte de que sea de noche y no tengamos cama. Pero, ok, por el momento tenemos ya para hacernos una cama. Aquí hay una mina. Quisiera encontrar un poco de hierro, pero no, literalmente no hay nada por aquí. Así que vamos a salir y explorar un poco más el mundo. Porque, sí, yo quiero de preferencia rápidamente encontrar una villa. Porque, pues, nos va a hacer falta comida. Y aquí no se ve nada. No, no carga ninguna villa. Y por acá, pues, tampoco. No sé hacia qué zona irme. No sé si en la zona de nieve esté mejor, esté el mejor zona yo. O si me meto por acá. Miren, ahí hay lava. Miren cómo se ve esto. Se ve muy bonito, pero en la noche va a ser un desastre. Así que yo creo que es más probable que encuentre una villa en la nieve que en un bosque, ¿no? Miren, acá tenemos más comida. Así que vamos a agarrar todo esto por aquí. Perfecto. Y sigamos explorando. Bueno, antes de eso, vamos a hacernos de una vez la cama para estar preparados en cualquier situación. Y vamos por la nieve que hay por aquí. Podemos encontrar, pues, algo que nos pueda servir. Ahí hay osos polares que no nos queremos acercar a ellos. Y toca explorar antes de que se haga de noche. Les dije, aquí en esta... En este bioma de nieve vamos a encontrar una villa. Y sí, la acabamos de encontrar. Perfecto. Aquí tenemos que conseguir un poco de comida. Y bueno, sería un refugio temporal para pasar esta primera noche sobreviviendo. Bueno, aparte que vamos a conseguir hierro matando al golem de hierro. A ver, me acabo de acordar que en estas villas literalmente no hay... No hay nada. O sea, no hay hieno. Por lo cual comida no voy a tener suficiente. Así que me va a tocar meterme aquí adentro de estas casas. A ver si encontramos algo de comida que nos pueda ayudar. Pero vean, ya se está haciendo de noche. Entonces, no hay que estar tanto tiempo aquí. Rápidamente vamos a explorar las casas. Ver qué es lo que tienen. Y nos vamos a dormir. Porque si no, el silencio o este monstruo... Vamos a ponerle el silencio. Nos va a atacar. Es raro que el silencio nos quiera atacar. Pero, pues bueno. Sabemos que estos monstruos, estos mobs... Pues hacen cosas muy extrañas. Las cuales, pues no queremos que nos pasen a nosotros todavía. Así que creo que ya puedo dormir. No, todavía no puedo dormir. Ok, todavía no es literalmente de noche. Las lámparas se empiezan a encender. Aquí miren, tenemos un poco de pan. Obviamente este pan me sirve muchísimo. Comida es comida. Comida sirve siempre. Así que creo que ya puedo... No, todavía no podemos dormir. ¿Qué están esperando? ¿Que se me aparezca el chamuco o qué? ¡Eh! ¿Qué fue eso, amigos? Se escuchó un creeper y no explotó. Creo que eso se refiere de que no estemos cerca del agua o que no estemos dentro del agua. No sé, no sé, no sé. Yo creo que... Ok, sí, podemos dormir. Perfecto. Bien. Primer noche sobreviviendo. Y ahora sí. Buenos días, amigos. Hoy no pasó nada. Esa primera noche súper fácil. Y aquí nadie nos va a atacar. Ok, creo que ya es momento de matar al golem de hierro. Así que... Míralo. Por aquí está. ¡Eh! Otra vez. Escuchó algo. Este monstruo se empieza a manifestar. Así que, a ver, vamos a pegarle al golem. Vamos a subir tres bloques. Y hay que estar atentos porque, bueno, no veo nada. Así que, bueno, vamos a matar al golem. Uno. Bien, tenemos tres de hierro. Con esto yo creo que nos podemos hacer, no sé si una cubeta. Bueno, sí, vamos a hacernos una cubeta para agarrar un poco de agua en caso de que vayamos a caer de alguna zona muy alta. Vamos a poner aquí unos hornos. Y vamos a calentar la poca comida que tenemos. Y yo creo que vamos a aprovechar que se acaba de hacer del día para ahora sí meternos a minar. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No, no sé qué está pasando, ¿eh? Yo creo que aquí abajo debe de haber alguna mina que está haciendo algo extraño. Pero sí, como les decía, yo creo que hay que aprovechar rápidamente, ahorita que es de día, meternos a minar antes de que se haga de noche. Así conseguimos, pues, un poco de armadura y, pues, cosas, ¿no? A ver, voy a ver por aquí abajo el agua. A ver, el mod me decía que adentro del agua no me metiera. Así que voy a ver si... No, no hay nada, no hay nada, perfecto. No hay nada aquí abajo. Entonces, no sé por qué suenan cosas muy extrañas. Escuchen eso. ¿Qué pasa? No, ok. Sí, esto empieza. Esto ya está empezando, ya está empezando. Pasé la primera noche sobre AV, pero creo que esto se está poniendo más fuerte. No, ok. Sí, esto empieza. Esto ya está empezando, ya está empezando. Pasé la primera noche sobre AV, pero creo que esto se está poniendo más fuerte. No sé si es como la otra ocasión que si dormías... El monstruo se volvía más agresivo. Por acá vi que había un barco abandonado de estos. Revisemos si tenemos suerte y encontramos algo de armadura o algo que nos pueda servir. Bien, aquí tenemos el cofre. Ok, hierro, perfecto. Y esas cosas que la verdad que no sé para qué sirven, pero me las voy a llevar. Bien, tenemos 18 de hierro, perfecto. Esto es muy buena cantidad para podernos hacer algo de armadura. Y están un poco protegidos para meternos a minar, pero ya, nos tenemos que minar rápido. Nos hacemos una pechera, un pantalón y obviamente nos vamos a hacer un escudo. Ahí está, bien, perfecto. Agarramos agua y ahora sí vamos a buscar una mina. Esta villa ya no nos sirve, así que vamos a correr por aquí a explorar y ver si encontramos una mina para meternos sin ningún problema. Y miren, acá hay otro barco, así que... ¡On time! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! Estoy a tiempo. ¿Estoy a tiempo de qué? No hago ruido, no hago ruido, no hago ruido, no hago ruido. No voy a hacer ruido, no pasa nada. ¿Qué hago, qué hago? Me subo a la cama. Tal vez es porque estoy en el agua. Ok, vamos al agua. Digo, vamos a la zona normal. ¡Uh! Ok, creo que esto cuenta como agua. Dios, Dios, no, no, ya me está dando miedo. Creo que eso contaba como agua, lo cual estaba haciendo que se manifestara este mob. Entonces sí, hay que estar muy atentos de no estar en el agua cuando pase eso. Ok, aquí no hay nada. Vámonos, vámonos de aquí rápido. Vamos a tierra y acá a buscar una mina. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda de día? Ok, ya creo que se está empezando. Creo que apenas va a ser mediodía. No sé si ya se está metiendo el sol, no sé. Pero nosotros en todo momento nos vamos a tener que acordar de que tenemos cama y tratar de dormir en una mina. A ver, en el agua no hay nada. ¿Qué fue eso? No hagamos ruido. Me acaban de decir que no haga ruido. Me hicieron shh, así que no hay que hacer ruido. Ya me está empezando a dar miedo. A ver, si el mod dice que no haga ruido cuando se manifieste, pues nosotros no hacemos ruido. Hacemos caso porque no queremos morir tan rápido. Aparte que no tengo armadura. Si me la encuentro, estoy acabadísimo. Y literalmente, perdí todo el día en encontrar una mina. No encontré nada y ya se está haciendo de noche. ¿Qué acaba de pasar? Dios, Dios, Dios. Me decían que no hiciera ruido. Justo hago ruido y se me aparece. No, ya no quiero jugar. Vamos por acá. Agarramos un poco más de esto. Dios mío, me asusté. Ese fue un susto 100% real. Yo no, a ver, es que ni siquiera sé, no, no, nunca probé el mod. Nunca lo probé, entonces no sé qué tantas cosas pueden pasar. Y ya acabo de ver que hay screamers. Ok, miren, aquí hay una mina. A ver, estoy muy alto. No, 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 vámonos de aquí. Aquí no, no vamos a encontrar nada. Y de noche se está haciendo. ¿Ya puedo dormir? No, aún no puedo dormir. Ok, acabamos de tener el primer encuentro contra este mundo. ¡Ah! Ya, por favor. Ok, este monstruo sí es muy agresivo. Es lo que me estoy dando cuenta. Es agresivo. Por lo cual, no sé si quiero ir a minar. No sé si quiero estar en el agua, si quiero estar aquí en la superficie. Ya solamente quiero que... Vamos a hacer de día nuevamente, ¿no? Apenas llevamos dos días aquí tratando de sobrevivir. Y ya casi nos mata del susto. Vamos a esperarnos aquí un momento hasta que se haga de noche, literal. Vamos a poner luz. Yo creo que con la luz, este no se acerca ni de chiste. Ok, vamos a acostarnos. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¡No! Ok. ¡No! ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Dios, me acaban de mandar una dimensión. Eso no sabía que había. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Rápido. Que se haga de día. Ahí está, perfecto. Y este efecto que me acaban de poner. Lo bueno es que ya es de día. Ya no... Siento un poco menos de miedo. Y ya sé por qué no debo de dormir. Porque me van a mandar a una... A una zona. A otra dimensión. Me acaban de mandar una dimensión que no sabemos ni qué es. Y salen algunas cosas en la pantalla. No. Otra vez. Otra vez. No me lo puedo creer. Hagamos silencio. Que no pase nada. Silencio, silencio. No, no digamos nada. Que no rompamos nada. ¿Cuánto dura? ¡No! Aquí está, aquí está, aquí está. Me está atacando. ¡Eh! Me está atacando. ¡No, no, 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 no! Me quiere matar, me quiere matar. Vámonos, 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 vámonos. Viene, 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 viene atrás de mí, viene atrás de mí. Estamos corriendo. Pero es porque no puedo ver bien. ¿Cuántos segundos me quedan? Dos segundos. Dime que ya se fue, ¿no? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Corre, corre! A ver. Mírenlo, ahí está. Ok, vámonos. Corromar, corromar, corromar. No sé si siquiera se puede matar ese monstruo. Si es una entidad, lo podemos atorar en un barco. Y si lo atoramos en un barco, lo vamos a poder matar. ¿Lo intentamos? ¿O morimos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí podemos, ¿eh? Cero miedo. Nosotros podemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, se acaba de desaparecer. Ya no está aquí. Acabo de ver que hay una villa cerca. ¿Desapareció? Eso me sirve. Que no nos atacó. O bueno, no hace mucho daño. Así que creo que sí hay posibilidad de que lo podamos llegar a matar. Este es uno de los mejores mods que he puesto, ¿eh? Solamente es un dealer. Y aún así nos está haciendo sufrir en los primeros días. Así que saltamos por acá. Waterdrop. Y por allá se está quemando la villa. No me lo puedo creer. No. I want you to... Ok, te lo advertí. Me está diciendo. ¿Qué me advertiste? Ven. ¿Dónde estás? Ajá. Ya no le tengo miedo. Sabiendo cómo ataca, creo que nosotros sí lo podemos... Nos podemos enfrentar a él. Pero bueno, ya no le tenemos miedo. En caso de que se nos aparezca así de la nada, sí le vamos a tener miedo. No. You can save yourself. No, no, no sé. Vamos a agarrar la comida. Cero miedo. No tenemos miedo. Que se nos aparezca. ¿Dónde está? Le ponemos la cama. No, la cama no. Le ponemos esto. Darkness. Por acá había visto una casa. Una casa. Vamos a meternos en una casa. Aquí hay una casa, una casa. Ok. Aquí, perfecto. Ponemos bloques. Y ya no debería poder meterse, ¿no? Sobrevivimos al ataque. ¿Tú qué? Sobrevivimos nuevamente a esta cosa. El silencioso. Vamos a decirle el silencioso. Se está manifestando mucho. Nosotros no estamos preparados aún para una pelea. Pero poco a poco tenemos que avanzar. Y podría ser que nuestro objetivo sería pasarnos Minecraft. ¿Qué no? Antes de que nos mate. Como ya vimos que no ataca tan fuerte. Creo que sí, el objetivo de este video será sobrevivir sin que él nos mate. Y pues nosotros a tardar de pasarnos Minecraft. Así que miren, aquí tenemos el golem. Vamos a pegarle. Y aquí subimos tres bloques para matarlo. Bien, tenemos más hierro. Tenemos seis de hierro. Nos podemos hacer un casco. O bien, nos podemos hacer una espada. No, yo creo que un casco. Prefiero estar armado. Y en caso de que se nos aparezca este monstruo. Correr. Y pues sí, correr. Que básicamente eso sería lo más fácil. Correr para sobrevivir. Y por fin, tenemos muchísima comida. Vean. Tenemos dos stacks. Casi tres stacks de panes. Entonces, vamos súper bien. Y creo que sí, es momento de ahora sí, irnos a una mina para conseguir armaduras. Bueno, conseguir armas de hierro. Conseguir para hacernos unas botas. Y listo. Miren, acabo de encontrar una mina. La cual, tenebrosa se ve. Y yo creo que aquí nos vamos a volver a encontrar contra este... Contra este... ¡Ah! No me lo puedo creer. Ok, este no nos va a matar en el juego, pero nos va a matar en la vida real. Me va a dar un infarto con estos skimmers que están saliendo. Dice, es mejor no estar en el agua. Ya sé que es mejor no estar en el agua. ¡Ah! Tengo la piel... La piel chinita... De gallina. Me asusté. Me asusté mucho con eso que salió en la pantalla. Dios. Así no se vale. Así no se debe... Así no se juega con eso. Bien, por acá podemos encontrar una mina. Vamos a meternos. Tal vez por eso decía que no te debes de meter una mina de noche. Aunque no sé si sea de noche. No, todavía no es de noche. ¿Cómo va a ser de noche? Vamos a ver si encontramos algo. Pero no, aquí no hay nada. No puede ser. Solamente es una cueva. No hay hierro. No hay nada que me sirva. Por acá, a ver. No, es lo mismo. Bajamos a donde mismo. Ok, vámonos de aquí. Se está empezando a hacer de noche nuevamente. Entonces hay que estar atentos. Por si este monstruo se nos sigue apareciendo. Sí. No, no hay nada por aquí. Así que vámonos. Yo creo que es momento de que pongamos la cama y a dormir. No, ¿saben qué? Creo que si duermo me va a mandar otra vez a la dimensión esa. No, vamos a dormir. No importa. No importa que nos mande esa dimensión. ¿Vamos? Bien, perfecto. Dormimos. Creo que ha sido el día menos activo que ha habido de este monstruo. Así que eso me sirve. Miren, de hecho me acabo de dar cuenta que aquí sigue la mina. Entonces vamos a bajar. A ver si encontramos un poco de hierro. Y yo creo que sí. Miren, esta mina es súper tenebrosa. Lo más probable es que aquí encontremos... O bueno, nos volvamos a encontrar contra este... Contra este mod. Así que vamos a bajar por aquí por el agua. Y bueno, sirve que a ver si encontramos un poco de diamante. ¡No! ¡No, no, no! Estoy en la zona del guarden. No, miren, esa zona... Ok, acabo de escuchar que me susurraron en el oído. Ok, mucho cuidado. No hay que acercarnos a esa zona de allá. Es completamente la del guarden. Creo que por acá sí podemos... Uno. No, agarro ruido. No, agarro ruido, Mar. Por favor. No, aquí hay un zombie. Va a hacer mucho ruido. Así que corre, 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 corre. Vamos. Bien, perfecto. Bien, acabamos de encontrar un Ancient City. Esto nos sirve porque aquí podemos encontrar... Eh... Armaduras y cosas de diamante. Que nos van a servir para atacar a este monstruo. Así que, a ver. Con mucho cuidado, sin hacer ruido, vamos a buscar los cofres que hay por aquí escondidos. Miren, ahí hay escaleras. Creo que ahí podemos encontrar algo. Así que, con mucha paciencia, sin hacer ruido, vamos a buscar cofres. A ver, subamos por aquí. A ver. No, 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 no. Aquí está esto. Vamos a romperlo. Eso hace ruido, lo cual hace que se activen muchas cosas. Ahí hay un esqueleto. Aquí no hay cofre. A ver, nunca había estado en un Ancient City. Entonces, no sé qué tantas cosas podemos encontrar. Como, por ejemplo, una trampilla ahí. Ah, miren. Acá hay un cofre. Acá hay un cofre. Perfecto. Vamos para él. Tenemos que tener paciencia. Pero el problema es que... Abro aquí el cofre. Se van a activar estos. Ok, se está manifestando. Sí se manifiesta esta cosa. Aquí adentro. Estoy acabado, eh. Vamos a ver qué tiene. Oh, oh. Ok. Mucho cuidado. No sé si ya va a salir el guardan. Creo que no. No se escuchó. Así que, perfecto. Todo bien. Fue una advertencia nada más. No, por favor. Dime que no. Dime que no. Dime que no se invocó todavía. Necesito encontrar otro cofre. Oh, oh. Oh, oh. Hay que estar muy atentos. En cualquier momento que se aparezca este monstruo. Yo sé que va a llegar un momento en el que se va a aparecer. A ver, estoy jugando muy lento. Porque no quiero que se aparezca el guardan. Y que enseguida del guardan se aparezca este monstruo. Que es lo más probable que vaya a pasar. Así es Minecraft. Me van a atacar entre todos. Ok. Me están dando un poco de escalofríos. Por favor, que ya no se manifieste nada. Creo que por el momento... Hoy sí, es el día que menos actividad ha tenido el silencioso. Miren, creo que acá hay otro cofre. Así que vamos a ir por él. Miren, hay otro cofre también. Ok, perfecto. Ahí hay un cofre. Acá también. Entonces creo que aquí no hay... Ok, sí, aquí sí. No. Sí, ¿dece día a tiempo de qué? Por favor, por favor. Que no me ataque. Que no me ataque en estos momentos. No es buen momento. No es buen momento para que me ataque. Ok, estamos preparados. Estamos aquí preparados. Tenemos nuestra espada. Tenemos nuestro escudo. Tenemos un barquito. Que esperamos que se pueda meter ahí. Ok, no, no nos atacó. No, vamos a... ¿Saben qué? Vamos a movernos rápido. Porque si no, nunca vamos a agarrar las cosas. A ver, vamos a ver qué hay en el cofre. Ok, vamos a tirar cosas que no ocupamos. No, ok, rápido. Fire Protection, esto. Regeneración. Corre, 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 corre. Ok, tenemos unos pantalones con Fire Protection. Y por acá, según yo, había otro cofre. Hay dos cofres, pero hay de esto aquí. Así que abrimos. Ok, no sé, no se activó nada. Me dijeron... Shh, ¿aquí qué hay? Ok, corre, 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 Omar. Corre, Omar, corre, Omar, corre, Omar. El guarden. ¿Aquí qué hay? Botellas de encantamiento. No viene por mí, no, no viene por mí, no viene por mí. Sí, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Corre, Omar, corre, Omar, corre. No puede ser que otro guarden. Dos guarden. No es posible eso, ¿no? Creo que sí es posible, creo que sí es posible. Yo voy a correr, yo voy a correr. Otro guarden por acá. Omar, tú corre, tú corre. No mires atrás. Aléjate de todo. ¡Ah! No, por favor. No era momento. Oh. Tengo otros pantalones de diamante que me los voy a llevar. Lo bueno es que pude escapar del guarden. De como 10 guarden que salieron. No, yo creo que vámonos de aquí. No importa que no hayamos conseguido muchas cosas. Pero estamos en una zona muy peligrosa. Protección 4. Oh, oh. El guarden y esa entidad. Los podemos hacer que se maten. No, 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 no. Otro guarden, otro guarden por acá. Ok. Es momento de irnos de aquí. Me voy a alejar todo lo posible. No sé hacia dónde estoy corriendo. Pero yo voy a correr. Corro, Omar. No haga ruido. Shiftea. Y creo que es momento de irnos de aquí. Ahora sí. No. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si me acabo de poner otra vez el efecto este. No me van a mandar a otra dimensión, ¿verdad? Oh. ¿Eso qué? Sí, ya nos podemos ir de esta zona. Creo que podemos salir victoriosos. Con algunas cosas de diamante. Sí, ya vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Corriendo. Ya no podemos estar más en esa zona del guarden. Y... Me está atacando otra vez. No sé si me quiere atacar otra vez o qué. Ya, por favor. Quiero salir de esa mina. No. No. Me está atacando. No, por favor.